El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Vamos a hablar de la lealtad de Rod La historia está ubicada en los días cuando los jueces gobernaban la tierra Cuando la familia de Limelet, impulsada por el hambre, tuvo que emigrar a la tierra de Moat Allí una gran tragedia alcanzó a la familia Noemí primero quedó viuda porque muere su esposo Limelet Más tarde mueren sus dos hijos Malón que era esposo de Ruth y Kelión que era esposo de Orfa Y ella quedó solamente con sus dos nueras Así que después de un tiempo Noemí escucha que Dios había bendecido a su pueblo Y ella quiere regresar nuevamente a su tierra Porque sabía que el hambre ya había pasado Y decide volver a su tierra acompañada Con Ruth y Orfa, sus nueras Es entendible que haya una gran tristeza en estas tres mujeres Las tres habían quedado viuda Y sin embargo Noemí tenía una mayor tristeza Porque no solamente había perdido a su esposo Había perdido a sus dos hijos Sus dos únicos hijos Y dentro de ese corazón acongojado Entristecido Todavía le quedaba espacio para preocuparse por sus nueras Por lo que podría pasar con ellas Y conversando ella les dice Vuelvan cada una de ustedes a su casa Vuelvanse a su casa A la casa de sus padres A su familia Y que Dios tenga misericordia de ustedes Así como ustedes han tenido misericordia de sus muertos Han tenido misericordia conmigo Y Dios les conceda descanso Y puedan conseguir un marido Si las nueras pudieran entender Que uno es el amor filial Y el otro el amor eros Se evitarían miles de problemas Noemí era suegra Y tuvo dos nueras Porque sus hijos eran varones Sin embargo esta suegra no era egoísta Sabía que sus nueras eran jóvenes Y ella no tenía más hijos Para cumplir la ley del levirato Ellas necesitaban volverse a casar Entre los judíos Entre los hebreos Había una ley que se llamaba La ley del levirato O sea si un hijo se casaba Sin dejar descendencia Entonces la viuda Tenía que casarse Con otro hijo De la misma familia El primer hijo que naciese Era heredero Del nombre Y de los bienes del difunto Pero aquí no había Con quien se casen estas mujeres Por eso ellas Les estaban animando Para que vuelvan a sus casas Porque no había Con quien se case Por eso que Por el amor que les tenía Les habló de su futuro De un futuro matrimonio Con alguien que pueda cuidarles Porque en vida de sus esposos Fueron mujeres excelentes Por eso es que Noemí les dice Que Jehová Haga con ustedes O que tenga de ustedes misericordia Porque ustedes La han tenido con los muertos Y no solamente con los muertos Si no han tenido misericordia conmigo Por eso les animo A que se vayan a sus casas A sus parientes A su tierra Y las besó Para despedirlas Pero ese beso No fue un simple beso No fue un beso al aire Ese beso habla De un amor grande De Noemí Hacia sus hijas Sus nueras En una tierna despedida Y sorprende La reacción de ella Ella no quería Dejarla a su suegra En el tiempo En que se ubica esta historia Fue cuando los hijos O hijas se casaban Y se quedaban Como parte del clan familiar Se iban agregando Se iban agregando A la familia Las nueras se quedaban Como hijas Y por eso es que Vemos esta relación familiar Entre Noemí Y sus nueras Pero Noemí Estaba consciente Que su futuro Sería la soledad La soledad La escasez La tristeza Pero era más fuerte La preocupación Por ellas Que por su propio Bienestar Así que al final Convenció a Orfa Quien decidió Regresar a su casa A su pueblo Y a sus dioses Porque Los muchachos Los hijos de Noemí No se habían casado Con gente De su misma tribu Se habían casado Con estas mujeres Y de ahí para adelante No se vuelve más A hablar de Orfa Desaparece De la escritura No se la vuelva a mencionar Ruth se llamaba La otra nuera Ella no quiso Dejarla sola Y pese a que Noemí insistía Que se vaya Que haga lo mismo Que su concuñada Volve a tu pueblo Le decía Volve a tus dioses Pero la reacción De Ruth Es más sorprendente Yo pienso Que estaba bien consciente De lo que Se vendría Sobre Noemí Noemí era Una mujer mayor Quizá de la tercera edad Que iba a requerir Cuidado Iba a requerir Ayuda Y ella Estaba dispuesta A sacrificar Su propia Comodidad E inclusive No volverse A casar A la insistencia De Noemí Que se vaya A su casa Que se vaya A tu casa Andate a tu casa Andate a tu casa Andate a tus dioses Andate a tu familia Ruth le respondió No me esté rogando No me esté insistiendo Que la deje Porque yo he tomado Una decisión Donde quiera Que usted vaya Yo voy a ir Y donde quiera Que viva Yo voy a vivir Su pueblo Va a ser mi pueblo Y su Dios Va a ser mi Dios Y solamente La muerte Nos va A separar ¿Qué es lo que Vemos aquí? Vemos un verdadero Ejemplo De amor De respeto De responsabilidad Que se debe Tener con la suegra La vida de fe Al único Dios Verdadero Había marcado El corazón De Ruth Quiere decir Que Noemí Y su familia Le dieron testimonio A estas mujeres De lo que era Realmente Creer en Dios Ellas eran De Moab Eran Moabitas Los Moabitas Eran politeístas Muchos dioses Adoraban a Molot Adoraban a Quemos Adoraban a Valpeor Eran idólatras Todos Y Ruth Sabía Que el Dios De Israel Era diferente Así que La insistencia De Ruth De quedarse Con Noemí No le dio Descanso Y se sintió Seguramente Noemí Se sintió Apoyada Y sorprendida Porque al final No siguió Insistiendo Y juntas Volvieron a Belén Cuando llegaron Las dos a Belén Todo el mundo Se conmovió Se enteraron De lo que le había Acontecido A Noemí Algunos No la reconocían Y decían No es esta Noemí Habían pasado Tantos años Y con el dolor Seguramente Esta mujer Estaba súper Envejecida Y ella decía Soy yo Pero no me llamen Noemí Que quiere decir Placentera Sino llamen Memara Que quiere decir Amarga Porque en grande Amargura Me ha puesto El Todopoderoso Yo me fui llena Tenía esposo Tenía hijos Pero Jehová Me ha vuelto Con las manos vacías Cuando vivimos Recordando Los tiempos Pasados No disfrutamos No disfrutamos De los tiempos Presentes Noemí No tenía Hija mujer Pero Ruth Su nuera Se había convertido En una verdadera Hija Para Noemí Humanamente Hablando Noemí No sabía Lo que Dios Le tenía preparado Para ella Y su nuera Por eso decía He vuelto Con las manos Vacías Vivía quizás Recordando Día a día A su esposa Abimele A sus dos hijos Que había perdido Ella no sabía Que las bendiciones Que el Señor Nos envía Traen alivio Alivio Y respuesta A nuestras dudas A la incertidumbre Y nos saca Precisamente De esa autocompasión Ay pobrecito De mí ¿Por qué a mí Me ha pasado esto? ¿Han escuchado Esas cosas? ¿Por qué a mí? Como diciendo A mí no me puede pasar A cualquiera Le puede pasar Noemí No tenía Ni idea Del plan de Dios Para ella Y su nuera Pero más adelante Le decían Los otros Que Ruth Era mejor Que siete hijos Ni la misma Ruth Tenía idea De la gran Recompensa Que le esperaba Por la lealtad Por la fidelidad Mostrada No solamente A su suegra Sino a Dios Cuando ella dijo Tu Dios Será Mi Dios Y tu pueblo Será Mi pueblo El libro De Ruth Tiene cuatro Capítulos Que son pequeños Pero que nos dan Una gran enseñanza De amor De lealtad La lealtad Es una de las Cualidades Más escasas Pero es Una de las Más respetables De un ser humano Especialmente Cuando se trata De una relación De matrimonio De amistad Porque mantiene Un lazo fuerte Que genera Confianza Entre uno Y otro Quien no es leal Es un traidor Y los traidores Terminan mal Y al final Se quedan solos No hay nada Más grave Que cuando se pierde La confianza En una persona Esa persona Se desvaloriza Se devalúa La lealtad Es el compromiso Con alguien De estar juntos En las buenas Y en las malas ¿Cuándo es Uno puede entender Quien es Verdaderamente Su amigo? Cuando está En escasez Cuando está En las malas Porque ahí Los falsos Amigos Se van Ahí es donde Uno puede notar Verdaderamente Cuál es La amistad Quienes son Verdaderos Amigos Porque los Verdaderos Amigos Se quedan Con uno En las buenas Y en las malas Más adelante Ruth que estaba Bajo la sujeción De Noemí Fíjense que no era Una mujer Cualquiera Ruth Se quedó Bajo la casa De su suegra Pero bajo Sujeción Porque dice la escritura En 2.2 Que Ruth Le pidió Permiso A su suegra Para salir A trabajar Ahora ¿Cuánto te cuesta A vos Sujetarte? Eso vos Lo sabes Dios Es un Dios De orden Y cuando Estas dos Mujeres Llegaron Ya Todo Estaba Listo Para ellas Pero ellas Tenían que dar El primer Paso Ellas No estaban Preocupadas ¿Qué vamos A hacer? ¿Qué vamos A hacer? ¿Qué vamos A comer? Noemí Conocía Las leyes La ley Decía Que las personas Pobres Tenían que Caminar Detrás De los Segadores Recogiendo Las espigas Que ellos Tumbaban Así que Esta mujer Tenía un Gran Testimonio Ella fue Tras los Segadores Recogiendo Las espigas Que ellos Tumbaban Y Se fue Al campo De Bos Y ahí Dios le dio Gracia Delante Del dueño Del campo Y por El pedido De él Se quedó Ahí Porque el Hombre Le dijo Puedes Quedarte Aquí Con Mis Criadas Y ella Era Extranjera Nada Sucede Por casualidad Dios Tiene Todo Bajo El control Aquí Lo vemos En cada Detalle De esta Historia Ruth En Belén Era conocida Como la Extranjera No eran Pueblos Grandes Eran Pueblos Pequeños Todo Mundo Se Conocía Sabían Que ella Era La Nuera De Noemí Que se Había Casado Con uno De Sus hijos Que ahora Era Viuda Y que Era Moabita Era Extranjera Pero Todo El pueblo La miraba Con buenos Ojos Hasta Voz Porque Le dijo A ella He sabido Todo Lo que Has Hecho Por Tu Suegra Y que Dejando A tu Padre Y a tu Madre Y la Tierra De donde Naciste Has Venido A un Pueblo Que no Conociste Antes El Buen Testimonio Lo Alcanza Uno El Buen Testimonio Se Conoce El Buen Testimonio Es Importante Este Hombre Le estaba Hablando A una Mujer Extranjera Diciéndole Diciéndole En realidad Todo Todo Mundo Sabe Quien Eres Porque Has Sido Tan Noble Que Te Has Quedado Con Tu Suegra Aún A pesar De Tener Padre Y Madre No Has Querido Volver A la Tierra Donde Naciste Sino Que Has Venido A un Pueblo Que No Conocía Antes Este Pequeño Detalle Es Algo Que Nuestro Señor Nos Pide Dice La Escritura En Lucas 14 33 Cualquiera De Ustedes Que No Renuncia A Lo Que Posee No Puede Ser Mi Discípulo Que Posees A veces La gente No Tiene Nada Pero No Quiere Dejar Su Nada Por Dios Este Es Un Ejemplo De Amor De Lealtad De Apoyo Mutuo Será Que Puede Existir Una Relación Así Hoy En Día Claro Que Puede Puede Haber Una Relación Así Dios Bendijo A Noemí Y Bendijo A Ruth Y Ruth Fue Premiada Para Entrar En La Línea Directa De Nuestro Señor Jesucristo Y Noemí Disfrutó De La Crianza De Su Hijo ¿Cómo Podemos Marcar La Historia De Nuestra Propia Vida Como Lo Hicieron Estas Dos Mujeres Ruth Y Noemí La Enseñanza Está Ahí Al Alcance De Cada Uno De Nosotros Solo Es Cuestión De Tomar La Iniciativa Como Lo Hizo Ruth ¿Se da cuenta? Ruth Tomó La Iniciativa Y Dios La Bendijo La Bendijo Grandemente Porque Ella Terminó Casada Precisamente Con este Hombre Rico Dueño Del Campo Donde Fue A Recoger Las Espigas Para Alimentarse Esta Fue Una Mujer Excelente Tan Excelente Que Es Una Muestra De Que Uno Puede Ser Transformada Por El Poder De La Gracia Esta Mujer Decidió Seguir A Un Dios Un Dios Que Le Había Enseñado Conocer El Esposo Y Que Le Había Enseñado Conocer La Familia De Noemí Porque Ella Estaba Cansada De La Idolatría En Moab Y Ella Decidió Adorar A Jehová De Los Ejércitos Y A Seguirle Y A Ponerse Bajo Sujeción De Su Nuestra Para Poder Hacer Lo Que Dios Quería Con Ella Supongamos Que Que Esta Mujer Hubiera Regresado Como Orfa A Moab Si Esta Mujer Hubiera Regresado Como Orfa A Moab Ninguno De Los Dos Nombres Estuviera Registrado En La Escritura Orfa Se Fue Y Nunca Más Nadie Habló De Ella Pero Esta Decidió Quedarse Y Vivir Bajo Las Leyes De Dios Por Eso Es Que Ella Quedó Registrada Porque Ella Quiso Renunciar A Su A Su Fe Anterior No Quiso Quedarse En Moab No Quiso Volver Y Eso Fue Una Bendición Precisamente Para Noemí Será Que Se Puede Encontrar Hoy En Día Personas Así Personas Que Han Influenciado Tanto Que Sus Nombres Han Quedado Registrados En Escritura Personas Que Decidieron Seguir Al Dios De La De La Biblia Al Dios De Los Hebreos Fue Premiada Se Casó Con Este Hombre Tuvieron Su Primer Hijo Y Ese Primer Hijo Fue Criado Por Noemí Como Su Hijo Propio Porque Se Le Puso El Nombre Del Esposo De Ella Muerto Primero Se Le Puso El Nombre Y Era Como Si fuera El Nieto De Noemí Que Bendición Más Grande Que Dios Le Tenía Reservada A Estas Mujeres De Que Estaba Huyendo Ruth La religión De Ruth La Anterior Era Una Religión Politeísta Que Quiere Decir De Muchos Dioses Inclusive Sacrificaban A sus Hijos Amolot Lo Sacrificaban Era una Religión Llena De Crueldad Llena De Crueldad Conforme A los Horrores Que Se Practicaban En Aquel Tiempo Y Eso Era Lo Que Ella No Quería Porque Ella Sabía Que El Dios De Israel Era Diferente Donde Aprendió Esas Cosas En La Casa De Noemí Así Que Después De La Pérdida Ella No Quiso Por Ningún Motivo Volver A Su Pueblo Ruth Buscó Prácticamente Consuelo En Noemí Seguramente Su Sentimiento Era Tan Fuerte Tan Fuerte Entre Ambas Que Una Era Mayor La Otra Era Menor La Mayor Había Sufrido Tanto Pero La Menor No Tenía Consuelo Si No Era Con Su Suegra Que Le Había Enseñado A Vivir Diferente Por Eso Cuando Escuchó Seguramente Un Mercadero Un Comerciante Dijo Ya En Belén Hay Pan De Nuevo Dios Ha Bendecido Belén Ya El Hambre Pasó Porque Estas Mujeres Decidieron Volver Porque Belén Significa Casa De Pan Por Eso Fue Que Regresaron Porque El Hambre Ya Había Pasado Se Fue Por El Hambre Pero Volvieron A La Abundancia Porque Dios Había Bendecido De Nuevo Su Tierra Y Ellos Volvieron A La Casa De Pan Aquí Cuántas Lecciones Valiosas Podemos Nosotros Sacar Las Desgracias Nos Afectan A Todos Todo 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 Mundo Es Afectado Por La Desgracia También Encierra Otras Lecciones Porque Cuando Sufrimos Una Pérdida Dolorosa Es Bueno Buscar En Otros Que Tengan Algo Que Dar Porque Se Desaniman Algunas Personas En La Fe Porque Se Juntan Con Personas Que No Tienen Nada Que Darles Ni Nada Que Enseñarles Y Al Final Termina Como Ellos Esta Mujer Ruth Era Sabia Muy Sabia Ella Había Tenido Una Pérdida Dolorosa Pero No Buscó Consuelo En Personas Que No Tenían Nada Que Darle Sino Buscó En Su Suegra Porque Ella Sabía Que Su Suegra Conocía A Dios Tres Viudas En El Camino Noemí La Mayor Y Las Otras Dos Jóvenes Una Volvió A Buscarse Marido Porque Era Una Mujer Joven En La Otra Se fue Con Noemí Dice La Escritura Andarán Dos Juntos Si No Estuvieran De Acuerdo Sin duda Que No Y ahí Fue Cuando Comenzó A Nacer Una Mayor Gratitud Entre Ellas Y Y lo Lo que Más Llama La Atención Es Que Dios Tenía Un Premio Para Esta Mujer Por Su Actitud Todo Estaba Preparado Dios Dios La Recompensó La Lealtad Es una Virtud Es una Fuerza Que nos Impulsa A hacer El bien A pesar De vivir En un Mundo Lleno De Maldad Y quien Manifiesta Lealtad Es una Persona En quien Se puede Confiar Porque es Una Cualidad Imprescindible Para el Matrimonio Para la Familia Para las Amistades Para la Congregación Y si Cultivamos Ese Tipo De Amor Vamos Estar Imitando El ejemplo De Ruth Necesitamos Ser Leales Más Leales A Dios Y Más Leales Entre Nosotros La Gente Dice Es mi Hermano De Padre Y Madre Tiene La Sangre De Mi Padre Tiene La Sangre De Mi Madre Cada Uno De Nosotros Tenemos La Sangre De Cristo Esa Sangre Nos Limpió Esa Sangre Nos Lavó Esa Sangre Marca La Diferencia Nos Da Un ADN Espiritual Que Nosotros Debemos Mantener Si vos Decías Saquen A esa Moabita De aquí Que viene A hacerse La Hebrea Aquí A recoger Las Espigas De Trigo Que se Vaya A su País Pero No El Hombre La Vio Con Buenos Ojos Porque Dios La Hizo Mirar Mirarla Y dijo No la Molesten A esta Joven Más Bien Túmbene Las Espigas Para Que Ella La Recoja Del Agua Eso Es Lo Que Quiere Dios Quiere Que Nosotros Repartamos Lo Mejor Del Trigo Para La Gente Que Viene Y Le Demos A Beber Agua De La Fuente De La Vida Que Es Cristo Jesús Así Como Nosotros Hemos Probado Lo Mejor Del Trigo Así Como Nosotros Hemos Probado Esa Agua Que Satisface Que Cambia Y Que Transforme Eso Es Lo Que Dios Quiere Para Cada Persona Que Ponga Sus Pies En Esta Casa Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y El Domingo A Las Diez De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto